...hagan su audición, el director los escoja, vayan a hacer su trabajo, se les paga, etc. Y de pronto, pues, un extra de la película cometió un delito y lo acusan. Y con eso quieren manchar la película, que tiene que ver una cosa con la otra. Yo no soy responsable de lo que cada quien hace, no puedo. Yo no puedo controlar la vida de 6.000 personas. Es más, no los conozco. No es un requisito que el productor tenga que conocer a 6.700 inversionistas en este fondo que sirve solamente para pagar la publicidad de la película en Estados Unidos. No toda, una parte nada más, una partecita. Por eso son inversiones muy pequeñitas, de 40 dólares, de 100 dólares, de 150 dólares. Tengo entendido que esta persona invirtió menos de 100 dólares. Entonces, lo que sí me parece, bueno, por un lado, es publicidad gratis. Porque hoy me enteré que, gracias a la noticia, pum, se disparó la película otra vez en taquilla. Gracias a Dios. O sea, que Dios se vale de todo. Imagínense, mientras alguien quiso hacer daño, mientras un grupo de personas quisieron hacer daño, y la prensa mentirosa, que no hablo de toda la prensa, hablo de la prensa mentirosa. O sea, ya investigarán ustedes, cuando estén leyendo algo, si hay alguien que dijo esa mentira, que se disculpe, que se disculpe. Pero bueno, gracias a esta prensa pinocho, prensa pinocho, y los enemigos de la película, la industria de la pedofilia, estaban contentos cuando leían eso, porque eran, por fin, ahora sí vamos a tumbar a Eduardo, vamos a tumbar a la película. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, ¿qué creen que pasó? Fue un trampolín, se dispararon, se disparó la taquilla otra vez. Ya no saben qué hacer, están como locos, están desesperados. La industria de la pedofilia y los pedófilos están desesperados, quieren desacreditar. Como les dije, es demasiado tarde este movimiento, es de millones de personas, ya no lo van a tumbar. Me podrán tumbar a mí, podrán tumbar a Tim, a Jim, a millones de personas, ya no pueden tumbarlos, no pueden. El movimiento va a poner presión necesaria para acabar con este problema. Entonces, vamos a aguantar los trancasos, vamos a la tormenta y hay turbulencia y vienen los trancasos y viene la difamación y las mentiras. Recuerden que el vuelo despega con los vientos en contra. Bueno, se los digo porque, obviamente, necesito explicar esto que ni yo mismo lo entendía. Hoy en la mañana, cuando empecé a ver todas las noticias y las redes sociales y a ver qué va a pensar Eduardo de esto, a ver qué explicación Eduardo nos va a dar de esto. Y de repente veía el productor ejecutivo, quien financió la película. Ahora sí no entiendo nada. Por un segundo pensé que a lo mejor uno de los productores, y si incluso si hubiera sido eso también, no uno. Si 10 productores de los inversionistas, 20 productores ejecutivos de los inversionistas, resulta que hoy o mañana cometen un crimen que tiene que ver una cosa con la otra. La película habla por sí sola, la película trae un mensaje poderoso. Como no pueden tumbar a la película, andan viendo por todos lados a ver quién, dónde está el pelo en la sopa para ahí enfocar la cámara y desacreditar el mensaje de la película. Eso es lo que están haciendo familia. Yo nunca había experimentado algo así en mi vida. Los ataques son reales. Hay mucho pedófilo, pero mucho pedófilo enfermo en la industria. Hay gente en los medios de comunicación metidos hasta las patitas. Hay personas que cuando alguien, fíjense, cuando alguien me ataca, pero así duro, difamándome, obsesionado conmigo, obsesionados, no sé si están enamorados o qué pasa, obsesionados. Están llamándole a familiares míos. Ayer le hablaron a un primo, me mandó el teléfono la persona que, el personaje que le llamó a un primo mío de Jicotén, Caltamaulipas. Me manda todos los mensajitos y me dice, aquí está el teléfono, la persona que me habló, si lo quieres investigar. Andan buscando a verlo ahora, que ya no saben qué hacer. Yo creo que algo, alguien está pagando, vamos a ver quién estará pagando. Estas personas obsesionadas conmigo, van a mi pueblo investigando, pagando dinero, a ver qué sacan porque están asustados, están temblando. Y hablo de personas, ese personaje que le habló al primo, me acaban de pasar un perfil de él, de toda la cocaína que se mete, un tipo que anda mal. No voy a decir nombres porque no es el caso, no es el caso todavía, pero bueno, solitos se van, se van, este, van sacando el cobre, ¿no?, de quiénes son. Y de repente, bueno, me llega el teléfono a la persona, me dan el perfil de la persona, me pasan la cantidad de droga que se mete la persona, y yo pues simplemente se lo paso a Tim Barrett, mi hermano, ahí te encargo este caso, porque este es otro que no quiere que la película tenga éxito y está difamándonos de una manera increíble, pero aquí está, mira, de pechito se puso, ve a investigarlo, porque esa persona mínimo tendría que estar en la cárcel por lo que ha hecho, por lo que estamos viendo aquí, que ha hecho, por el perfil que nos dieron, no vamos a decirnos ni mucho menos, porque hay que investigarlo. Bueno, y ya cuando el delito se pruebe, se compruebe, pues entonces ahí ya tendrá que, pues, decir las autoridades, ya no lo más porque es muy divertido ver a las personas que te quieren hacer daño y están embarrados en otras cosas, hasta las patitas. Pero bueno, solitos se caen, uno sin hacer nada, yo no hago nada más que enfocarme en lo que me toca hacer, y de pronto llegan, llegan mensajes y te dicen, mira esta persona lo que está haciendo, mira esta persona, aquí está evidencia, y además amigos de ellos después te dicen, mira te voy a pasar lo que estás haciendo, y se empiezan a traicionar entre ellos. Entonces, increíble, increíble, crecemos por ellos porque hacen mucho mal, motivados por el odio, por el rencor, por dinero, y en lugar de apoyar las cosas buenas, le meten la pata a un proyecto como este y empiezan a mentir. Qué tristeza, qué tristeza. Y no van a descansar, van a seguir, van a seguir. Hoy es este chisme, mañana será otro, pasado mañana otro, y todavía no llegan a México. Imagínense cuando llegue a México, no hombre, han de estar ya preparando dinamitas y misiles por todas partes. En una de esas, y no sea que se vaya a ir la luz en todos los cines el 31 de agosto, todo puede pasar, todo puede pasar, en una de esas, no lo digo broma, capaz que se va a la luz en todos los cines, no por los cines, sino porque hay gente que, si esto es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México, si Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños, y si México es su proveedor número uno, imagínense lo que han de estar planeando ahora que llegue la película a México. Pero nosotros vamos de la mano de María. Sin miedo y hasta donde tope, tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy, y me la voy a jugar con todo, sin miedo, vengan los misiles, adelante, sin miedo, tírenle, tírenle, aquí está el corazón, que ama a Jesús, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para erradicar el tráfico de niños, por lo menos en mi país. Voy a dar todo, todo. Bueno, familia, pues esas son las noticias de hoy. Mentiras y mentiras y mentiras de la prensa Pinocho. Más detalles mañana, más detalles mañana. Voy a cortar este video porque quiero que Instagram y TikTok entren al rezo del Rosario. Y como los dos se fueron, uno se le fue la batería, creo, y el otro, el internet, falló. Vamos a cortar este video y lo dejamos simplemente como una notas, noticias de hoy, en relación a cómo la prensa y alguno que otro Pinocho quiso meterle la pata a la película y como trampolín la mandaron arriba en taquilla, en taquilla. Sigue creciendo, increíble, sigue creciendo. La película todavía estaba en cuatro mil salas hace dos días. Increíble, increíble lo que está pasando con este proyecto que ya se fue. Estoy en Ecuador, el presidente de Ecuador va a hacer una premier en Quito el 9 de agosto. O sea que el 9 de agosto estamos en Ecuador. El 10 estamos en Costa Rica. El 11, creo que seguimos en Costa Rica. El 12 estoy en Cuernavaca, Morelos. El 13, el 14, salimos nuevamente. Bueno, 14, 15, 6, 7, 18, 18, 19 y 20 estaremos en Chile, en Perú, en Paraguay. Bueno, ¿dónde más? Creo que en Colombia y en Argentina. Después Londres, después México, la Premier de México. Y bueno, después les contaré más detalles porque ayer me avisaron que voy a... Mejor eso se los digo más adelante. Un tema sobre el rezo del rosario. Importante que quiero compartir con ustedes. Sobre el rezo del rosario. Es probable, es probable, en esta semana, en la próxima semana les digo que voy a tener que hacer un último rosario en las próximas semanas. Y después de ese día, al parecer, ya no voy a poder rezar el rosario en vivo con ustedes por una temporada. Es lo que me están diciendo, más detalles más adelante. En dos minutos más, me conecto, me conecto para rezar el rosario, ¿ok? Regresen, por favor. Voy a conectar a Instagram y a TikTok, que se nos fue la señal. Arreglo esto y regresamos a rezar el rosario. Ánimo. Sonido de libertad. Seamos un sonido de libertad y no un silencio de esclavitud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.